Música Tendríamos que empezar por cómo comenzó esta cuestión que fue precisamente hace cinco años en el juicio de Checolas donde tenía que presentarse López donde sin ninguna duda sabíamos que él tenía toda la voluntad de presentarse y no venía, no venía y bueno, empezaron las versiones principalmente del gobierno, desde Aníbal Fernández de que podía estar tomando té con la tía y pavadas por el estilo y nosotros salimos a denunciar inmediatamente su desaparición Hubo infinidad de acciones para buscarlas pero todas por donde no correspondían pistas falsas, pistas absurdas y sin embargo nunca se investigó sobre todo los policías que eran de la camarilla de Checolas y vivían en el barrio de Los Hornos en los alrededores de la vivienda de Julio que eran sus propios vecinos y que con toda seguridad participaron en su secuestro En todo este tiempo y luego de que la causa pasara por la inactividad del juez Coraza y del juez Blanco hasta los dos últimos años donde no existe ninguna novedad al respecto seguimos con un silencio oficial absoluto al respecto Cristina Kirchner jamás lo mencionó en ninguno de sus innumerables discursos y pareciera ser que quisiera el gobierno hacer que desapareciera absolutamente de la presencia popular cosas que bueno, con este acto demostramos que no es así Compañero Jorge Julio López ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Recuerda que Julio López nos impulsa a seguir testimoniando que esa fue su voluntad la de testimoniar contra los genocidas y él representa un motivo más para seguir testimoniando contra estos criminales y para buscar el juicio que se merecen por los 30.000 desaparecidos y por este otro que ahora hace el 30.001 Tenemos que seguir manteniéndolo vivo porque en realidad no es que es una obligación mantenerlo vivo lo sentimos vivo Julio López es uno de nosotros como son uno de nosotros los 30.000 compañeros desaparecidos o sea, ellos nos dan la fuerza ellos son el combustible que nos moviliza a seguir luchando por mayor justicia y por la reivindicación de los que fueron sus ideales Ahora resulta indispensable Aparición con vida y castigo a los culpables Ahora, ahora, resulta indispensable Aparición con vida y castigo a los culpables